vamos a ir acomodando lo que es el humo esta madera no me convence entonces vamos a acomodar vamos a cortar mejor ese cacho, esa tabla que sale volando es como que no cuadra ok, creo que ahí se ve mejor no, se ve mucho mejor es que la tabla no me dejaba pero bueno, continuamos esta tabla ahí está entonces seguimos vamos con lo que es la explosión ahora de atrás ajustamos, ahí se veía bien, me gusta aquí me un poco la máscara para que salgan los cachos se exagere pero bueno bueno, seguimos chequeando la explosión bueno, vamos a corregir un poco ok, bien, ahí el choque ok, vamos a darle un poco de opacidad chequemos, me gusta más bien, ajustamos ok, para que salgan lo que es las maderas bueno, pues continuamos bloqueamos y cerramos aquí vamos a sacar lo que es la atmósfera, el humo entonces agreguemos chequemos ahí ahí está hacemos la máscara y ok, listo ahí está recetar mm ya saben y le damos un poco de calco a ver que tal vean como sale un poco el humo bajamos un poco jalamos un poco la línea del tiempo ahí ahí vean le damos un poco de opacidad 100 y 0 ok ahora lo que vamos a hacer va a ser agregar la gran explosión entonces chequemos wow es una gran explosión entonces vamos a bajarlo para que el humo esté enfrente entonces chequemos escala rotación R y aquí es ir ajustándolo a como quieran que salga la explosión por decir este lo voy a ocupar lo que es en la parte de atrás voy a hacer lo que es la mascarilla oh aquí está ya aquí está la mascarilla no nos importa que salga el humo restart mm restart y vean va a salir como en la parte de atrás le damos un poco de calco de la máscara no sé unos 40 está bien desde gusto ok entonces duplicamos vamos a checar como se ve va mejorando ya va agarrando forma y pues ya saben opacidad 100 0 vamos a estirar esto un poco quisiera acomodando ok cheque ajá hay que ligarlos que no se les olvide vamos a seleccionar vamos a seleccionarlo alinearlo bien 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 y vean esta esquinita vamos a seleccionarlo 1 1 ok vamos a hacer ok vamos bien vamos bien vean ok continuamos aquí aquí el chiste de esto es de que tenemos que ir acomodando los elementos si vean aquí esta esquina no me gusta entonces hay que arreglarla ok agregamos nudo vamos a ir un poco con un poco un poco tenemos que hacer un poco una vez ya si vean todo esto esto es un poco y todo todo así es vamos a duplicarlo vamos a agarrar ahora lo que es el fuego vamos a seguir con la parte de atrás de la casa ahora lo hacemos de este lado hay que ponerle bueno sigamos hay que ajustarla bueno vamos a acomodarlo hay que checar lo que es la perspectiva un poco así es como sería completo distorsionamos un poco rotamos ok ahí está ya saben la máscara aquí está y bueno amigos pues nada más es cosa de ir ajustando aquí los elementos y espero les haya gustado bueno eso es todo y los dejo y 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